Buenas cómo están acá tenemos los ingredientes para el preparado que vamos a hacer el cual le voy a mostrar paso a paso cómo realizar pero antes de ir al proceso del preparado les voy a mostrar los ingredientes que lleva cebolla que ya tenemos cortado finamente tomate cortado en cubos pequeños y acá tenemos la estrella de esta receta que se llama huilacoche es un hongo considerado un manjar en la cocina de méxico y quizá en otros países pero en méxico ya sabemos seguro que es considerado un manjar dicen que es el caviar negro de allá este hongo es muy particular sale del maíz que aparentemente por lo que me informe sale luego de época de sequías se produce este hongo y la planta que tiene este hongo toma otro valor un valor mucho más alto económicamente que la mazorca que no tiene este tipo de enfermedad entre comillas de enfermedad porque es considerado un manjar bueno ahora voy a cómo realizar la receta te voy a mostrar paso a paso y bueno luego les cuento bueno lo siguiente que hice es poner a fuego medio la cocina calentar la sartén una vez que está caliente agregarle aceite de oliva poner a sofreír la cebolla y agregarle el tomate cortado en cubitos dejamos pasar unos minutos y le vamos a agregar el wheel a coche bueno ahora le agregamos el wheel a coche y le agregamos todo revolvemos y bueno dejamos un ratito a ver qué tal sale esto bueno en este momento le voy a agregar sal un poquito no me gusta muy salada la comida un poquito ya está bueno ya está listo así que apago el fuego ahora dejo enfriar y luego les muestro a ver qué tal me parece este nuevo sabor bueno ya tenemos emplatado nuestro preparado ahora vamos a pasar a probarlo a ver qué tal es esto que dicen que es tan rico el wheel a coche el hongo del maíz bueno me voy a asegurar de que en la porción caiga el wheel a coche el hongo para sacarle el sabor a él vamos a ver acá tenemos una porción con wheel a coche vamos 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 a hacer la segunda prueba porque para saber el sabor definitivo y describirles está muy bueno el sabor del sabor de wheel a coche está muy bueno el sabor del sabor de wheel a coche hasta voy a agarrar otro que tenga otro granito ahí le voy sacando de sabor el sabor de wheel a coche yo me lo imaginaba mucho más fuerte más invasivo está muy bueno es un sabor como entre hongo de los que consumimos habitualmente champiñón y eso con sabor a tierra tiene ese sabor particular de los hongos a tierra me lo imaginé que era más fuerte ahora es impresionante el sabor que queda final de toda la comida de toda la mezcla el sabor de todo donde se unieron todos los ingredientes es increíble es delicioso el sabor la verdad que me impactó el sabor no individual solamente del que está bueno el hongo sino el sabor de toda la mezcla eso es increíble el sabor que queda eso me impacta voy a probar otro más no puedo parar ahora individualmente me gustó el hongo pero me impactó el sabor final de todo del juguito del tomate con este hongo es impresionante bueno vamos a probar otra vez más y ya lo saludo el sabor en general es increíble el juguito del tomate mezclado con el hongo hace como un sabor increíble entre los dos se unen y el sabor final es increíble bueno espero que les haya gustado este preparado con prueba de sabor y todo mi nombre es pablo barbadillo y me encuentran en facebook youtube y en instagram nos vemos la próxima con algún otro invento raro gracias 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 gracias